Puro cabreto Amigo pero olvídala si todavía no he podido Si la quiero con el alma y por qué me hace lo mismo Y la mujer que quiero no me quiere Dice que es de maravilloso Dice maravilloso como un guerrero Quiere ser un pobre soltero Y siempre nos lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya ¿De dónde? Y siempre nos lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron ya Se acabaron ya Se acabaron ya Que se atese Que lo que va a llevar es chacleta ¡Hey! La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!